¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a una reacción más a WV, este grupo de rap épico que a mí me ha dejado fascinado, que me gusta mucho su estilo, tanto grupal como de ellos individualmente. Ahora traemos una canción que se llama Un Gran Plan. Siento que es como una referencia, una pequeña referencia para la canción de CPV, Grandes Planes. Así que pues, no sé, algo me dice que va por ahí porque ya he visto un par de referencias que luego ellos hacen a CPV, en fin, pues vamos a darle con este tema tan esperado porque ustedes también me lo han estado recomendando ahí dos, tres veces. Así que pues vamos a darle. Suena como la intro, como si fuera de un show, ¿no? Como la intro de un show. Ahí el pianito. Zamborcito, ¿no? Qué hardcore suena, que hicieron. En la J y chicas medio locas, ¿qué tal me veis? Tengo ritmos que te meten golpes y eres masoca. En tu boca pongo manga loca. Buen semenes que sale de mi folla loca. Hacia los ritmos que hizo lo que hizo Logan. Reconoces que mi mierda es gorda, porque si intentas igualarla siempre te desborda. Es el flow brutal, ¿eh? Y si yo es el que más colorda, al escenario y en el barrio siempre se comporta. Como un Don Juan, todo gordo morbo pa' tu churba. Que ya se encorva hacia la polla gorda más en forma. Flow como Frank, que me tacha de machistas tuerbal. Que no le guste que se joda. Y es suyo un Latin lover number one. Si traman un gran plan, seguro que no fallarán. ¿Ves que forman un gran plan? Cuatro pavos hoy con Fran Van. Micrófonos en on-son que te joden sin condón. Si, hijo de culo, se está en la casa borracho de Ron. Requieren rap solo. Jode culo, se está en la casa borracho de Ron. ¿No decía? Es como su otro alias, ¿no? El jode culo, si barra. Jode culo, se está en la casa borracho de Ron. Requieren rap solo. Rap solo. Rap en bro. Todo lo que hago es mejorar el hip hop. Con melodía, tráeme batallas. Ya me encargaré yo de seducir a bibliotecarias. Que me manden callar, os voy a joder. De una vez por todas os voy a enseñar a perder. Tengo los ritmos, las letras, el estilo y los cortes. Tiene todo. Y saben en el sur y en el norte que tengo un plan hoy. Lanzad manos al aire, b-boys. Los violadores del verso convierten ritmos en Rolls Royce. Bruto, el chico más popular del instituto. Un gran plan, ¿ves? Cosa de pocos minutos. Un gran plan. Lírico, por excelencia. Buenísimo, aparte de Casey O, ¿no? O sea, me gustó esta parte de... En el norte y en el sur tengo... No, lo que dijo antes. Ándale, eso. Tengo los ritmos, las letras y los estilos y los cortes. Y eso es como sonar acá, ¿no? Es muy buenísimo. Un gran plan. Lírico, por excelencia. Pavos no esperaban menos. Un gran plan. Lírico, por excelencia. Lírico siempre con su estilo. Pavos no esperaban menos. Son escenas de un gran plan. Solo hay sitio. Papel para un profesional. Con la sucia morralla organizada. Mis pandillas hablan. Violadores no defraudan. Con la vida por resolver como un niño. Además, me distingo en la rima por tener dominio. Convivencia para dar problemas. Apenas quedan pavos. Que se declaren con poemas. Mi mierda funciona. Por tanto, para que confiar en milagros. Busco esperanza en mis tragos. Solo sé caminar con estilo. Provocar suspiros. Cuando por la competición van los tiros. Violadores. Y Fran fue primero. Tienen fe en lo que creen. Deja que mis graves golpeen. Modo superlativo. Imperativo. El capo. Cuando pongo el micrófono en activo. El máximo exponente. El pavo serio sorprende. Él maneja el rap de forma inteligente. Cuando mi estilo es poco común. Ahora expón tu pieza. Si te quedan motivos aún. Cuando la rima es un hábito. Lírico, micrófono clásico. Cada rima un principio básico. Pon a cero el crono. Solo el tiempo pondrá. Los micrófonos en prono. Manejando. Como diciendo, yo tengo aquí el tiempo bien manejado. Se nota que esto es una canción vieja. Está subida a YouTube desde hace 12 años. Pero yo creo que es de hace muchísimo más. Porque la calidad del sonido para empezar. No es la calidad de sonido que tenía más adelante. No sé. Con la canción de... No sé. Vivir para contarlo. Por ejemplo. Aquí se nota que es un poquito más viejito el audio. Aparte la voz se les escucha más de... Como más jóvenes. Se les escucha diferente. Un poquito diferente. O sea. Sí se distingue quién es quién. Pero se le escucha un poquito cambiada la voz. Vámonos con el maestro Sohai. Los micrófonos en prono. Manejándolo y así de bien dejándolo. Muchos comen envidia y se hunden en el famoso. También el maestro Sohai. Siempre bien hardcore, ¿no? Desde que en las historias nos hicimos hombres. Ajá. Pero no de mis buenas costumbres. Ni barracos con clase. Ese es nuestro estilo. Y hasta borramos los micrófonos en piel de cocodrilo. No graciosos más que portentosos. Y con luces de neón en lo alto. Todos subes choco loco. Doble V. Violan versos por costumbre. Al éxito se suben ustedes ya más no busquen. Aquí los tienen altos y fornitos como gookies. Buena la mierda que se hace aquí. Líneas de gentes. Siempre fueron poca cosa. Mientras yo conquisto cimas. Ellos cumbres porrascosas. Simplemente es hate lírico y queisio. Cuando tenemos el micrófono tenemos show. No hubo casting alguno. Yo ya salí vencedor. Aquí no valen los enchufes. Eh, no, no. Secos y fríos somos como un whisky on the rocks. Virtuosos por naturaleza amargos son. Planen lo que planen. Tramen lo que tramen. Sus movidas siempre llegan a buen cauce. Son imposibles de ver. Con letras malas en sus bocas. Esa opción es nula con nosotros, Noah. Entro suave y luego más tarde doy el toque como el saque. Hago el mismo efecto que el licor de flores. Esa es nuestra actitud. Violadores del verso Borrachos Fútbol Club. Violadores. Estuvo buena esa con Borrachos Fútbol Club. Y luego más tarde doy el toque como el saque. Hago el mismo efecto que el licor de flores. Esa es nuestra actitud. Violadores del verso Borrachos Fútbol Club. Violadores. Un gran plan. Un gran plan. Rumba. Produce. Un gran plan. Un gran plan. Brutal en los platos. Un gran plan. Me encanta cuando se despiden así. Unas cuantas palabras. Quien fue el mismo. Un gran plan. Un gran plan. Por excelencia al capo. Un gran plan. Fran fue primero fue. Un gran plan. Un gran plan. Son muy buenas. Violadores. Un gran plan. Es verdad que es all school, ¿no? Como dije. Por el sonido. Este... Por las voces que estaban un poco diferentes. Este... Por varias cosas, ¿no? Pero... Pues aún así. Desde entonces sonaba bien brutal. Es ya bien hardcore. Ya bien este... Esa voz tan... Tan imponente de Casey O. Del maestro Sohai. Lírico la tiene. A lo mejor un poquito menos grave. Pero... Su estilo. Así como lento. Pues también lo hace sonar muy hardcore. Sin pretender serlo, ¿no? A lo mejor su intención es sonar, no sé... Un poquito... Filósofo, no sé. Porque siento que es el más como filósofo de los tres. Como que ahí le mete más estructuras un poco diferentes. Y sin pretenderlo quizá. Para mí suena hardcore. Para mí suena duro. Para mí suena agresivo. A lo mejor sin el pretender serlo. Así que muy buena esta canción. Viejísima. Me imagino que de violadores voy a investigar de qué año es. Para... A ver si lo puedo poner por aquí. Pero sí. O sea, sin investigarlo. Ya sé que... Por el simple hecho de... De cómo suena. Ya suena muy, muy old school. Así que bueno. Pues espero que te haya gustado la canción. Si es así. Pues ya sabes. Puedes dejar un like. Una suscripción. Y ese tipo de cosas. Así que sin más. Nos estaremos viendo próximamente en otros videos. Hasta luego.